Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. El día de hoy me van a ayudar a limpiar toda mi casa. Tengo como... Tengo pensado hacerlo en unas 3 horas que no creo que me vaya a alcanzar el tiempo, pero siento que si me apuro y me esfuerzo, si lo puedo lograr. Este... Quiero hacer varias cosas, entonces no sé si me va a dar chance, pero esperemos que sí. Y pues a darle y ojalá se motiven ustedes también a limpiar sus casas. Entonces, esos días estuve grabando para este canal otro tipo de videos, más de belleza y fashion, así que descuidé un poco lo que es la casa. Aunque acabo de lavar todas estas sábanas y también las almohadas. Yo las he hecho a la lavadora y las meto a lavar como cualquier otro trapo. Y ahorita traje esta de allá, entonces voy a acomodar todo eso. Ya es algo tarde, bueno no tarde, pero vamos a comenzar. Y a ver cómo nos va. Mi casa es como cualquier otra casa, muchachas. Tengo niños pequeños, ustedes saben. Tengo una niña de 6 años y un niño de 3 años que parece que nunca se les acaba la pila. Entonces ahorita los puse a recoger su cuarto del niño. Me están recogiendo los juguetes. No creo que estén recogiendo. Se ponen a recoger y luego se ponen a jugar. Entonces vamos a poner musiquita. Y las veo. Vamos a comenzar por tender la cama, aunque eso se debe de hacer temprano. Pero tenía planeado hacer este video, así que ya que terminé de lavar las sábanas, dije bueno, ahora sí, vamos a tender la cama. No sé ustedes, pero siento que hacer la cama todas las mañanas te hace sentir como que hiciste algo, aunque realmente no hiciste nada. Nada más tendiste la cama, me explico. Como lo he escuchado y según es bueno, tender la cama para sentir como que has logrado metas durante el día, que suena raro, pero es cierto. A mí me hace sentir bien, entonces tender la cama por las mañanas sería lo primero que debes de hacer para sentirte bien y que te rinda o que sientas que has hecho más cosas en el día. Ahora, esto no es algo que hago todos los días. Más o menos, digamos una semana, más o menos. Y miren, ahí ando limpiando caquitas de mosca. Que yo no sé cómo son tan manchonas. Miren, ahí le tallé, le tallé, le tallé y no se quitaban. Medio sacudí, limpié mis lámparas, traté de limpiar hasta los foquitos porque se llenan de polvo con el aire acondicionado, como que vuela el polvo a todos lados. Me puse a acomodar un poco la ropa aquí de mi esposo, aunque normalmente él mantiene su closet muy limpio. Pero ya saben, una limpiadita del espejo nunca cae mal y recoger cualquier cosita ahí. Este polvo mágico me encanta para la alfombra. No me gusta la alfombra estéticamente, no se ve bonita, pero es cómoda. Y si me preguntan si sí quisiera cambiarla, veremos si en el futuro podemos cambiarla por piso. Pero por lo pronto es lo que tenemos. Les digo, es cómodo y donde vivo es muy frío. Así que está bien por el momento. Pero sí, me encantaría tener piso. Bueno, para hacer eso parece que fue bien fácil, aspiré y todo, pero en realidad me tomó como 40 minutos. Yo no sé cómo, obra de Dios, me tocó tardar tanto ahí. Ahora, para el baño también me tardé como una hora. Me puse a limpiar un poco más profundo aquí. Miren, hola, mojojojo. Este producto es bien bueno, muchachas. Lo compro en Walmart, Lime Away, creo que se llama. Y quita todo como el residuo del agua, residuos de jabón, de la tina, de todo. Le tallas y se cae de volada. Nada más le avientes un chorrito de agua arriba. Pero sí hay que tallarla y sí está bastante fuerte. Como, no sé, a lo mejor quieres abrir las ventanas o algo porque sí está fuerte. Me gusta quitar las cortinas de vez en cuando. No las quito cada semana. A veces sí, a veces no. O sea, depende. Y las echo a lavar con Clorox. Y para que se les quite manchas o... Ustedes saben que se desinfecten. Ahora ando limpiando aquí hasta la plantita porque les digo que... Yo no sé de dónde sale polvo si siempre uno mantiene las puertas cerradas. Pero como les digo, el aire acondicionado que avienta el aire, como que avienta el polvo a todos lados. Que yo no sé de dónde sale polvo, pero pues lo avienta. Ando limpiando aquí y también las cajoneras. Esto trato de hacerlo seguido, muchachas, porque los niños, ustedes saben, están chiquitos y andan tocando todo con manitas llenas de todo. Quedó limpiecito. Ahora sí me voy con mi canasta al otro baño. Esto no lo mantengo en la misma canasta. Nada más como cuando me pongo a limpiar así bien, bien. Sí cargo con todas mis chivas por toda la casa. Bien, aquí me puse a tallar esto también. Aquí es donde se bañan los niños normalmente. Y lleno la tina y se llena de jabón como hasta una parte. Entonces hay que quitarle bien ahí para que quede limpio. Limpiar bien la taza, el espejo. Pero yo no sé qué me pasó que el otro espejo parecía que lo limpie con un gato. Ahora una trapeadita y los tapetes también los eché a lavar. Esto sí, religiosamente ahora sí como dicen, los lavo porque como son negros, o sea, dirán que ustedes porque es negro o no se ve el sucio, pero se ven más. Ahora sí, el cuarto de Dailin. Aunque según ella lo recogió, yo no sé de dónde. Pero miren, aquí andamos recogiendo las chamarras. Según ella está acomodando sus zapatos. La cama estaba tendida, pero ustedes saben que llegan, brincan y yo no sé cómo de obra de magia hacen su desastre. Y pues ni modo, están chiquitos, está bien que jueguen. Yo prefiero tenerlos brincando a que estén ahí sentaditos sin hacer nada, la verdad. No le hace que me destruyan, que me hagan un tiradero, pero verlos que están jugando felices. Por fin quedó limpio. Ahora sí, vamos a ver cuánto dura. Cinco minutos, no sé qué da. No, sí, sí dura un rato limpio. Pues la cama, como quieres, hay que hacerla más tarde o después del siguiente día. Ahora sí, la sala, muchachas. Esto, salud. Esto no es cosa, salud. Aliento, estás tornudando. Salud. La sala, esto sí, siempre se llena de monitos, juguetitos, cositas por aquí y por acá. Y esto siempre, muchachas, estos sillones los amo y los odio, creo que ya les he dicho. Me gustan porque están cómodos, están bastante anchos, pero a la hora de esto, miren, es un desastre tener las almohadas perfectamente acomodadas. La verdad, yo no les recomiendo unos sillones que tengan almohadas. Sí, se ven bonitos, pero no es lo recomendable si tienes niños, porque les digo, los míos los avientan todos al suelo y se ponen a brincar en ellos o ya te sientas y se desacomoda. Les digo, igual están cómodos, pero no se los recomendaría porque es mucha batalla de estarlos acomodando. Ahora la cocina, ya habíamos medio recogido, como ya no había trastes, ese día creo que no hice de comer en la tarde, entonces pedimos comida y pues no se ensució tanto. Pero como quiera la estufa, eso sí, ya saben, es hay que tallarla muy bien con una navajita. Sí me toma con unos 15, 20 minutos hacer esto. Tallo con mucho cuidado para no rayarla. Cada vez se ensucia, muchos son muy delicadas y hay que limpiarlas con cuidado. Ahora esto nada más una media media, no crean que es una limpieza profunda esto, no, nada más es una media media, por donde ven, como dicen ahora sí. Las máquinas, limpiarlas otra vez, porque con las manos cualquier cosa se nota. Por dentro no me tocó limpiarla el día de hoy, pero mañana. Luego las invito a que me ayuden a limpiar también. Miren, la mesa, otra vez, yo puras quejas, no. Me encanta esta mesa, pero esa es otra cosa que no me gusta, que se le mete cualquier cosa, polvitos, lo que sea. Yo no sé ni cómo llegan pedacitos de qué allá adentro, entonces hay que sacar el vidrio. Esa cosilla para succionar el vidrio me la dejaron cuando compramos la mesa. ¿Saben qué? Me pica ponerle epoxi. Sí, de verdad que creo que cuando menos se acuerde le voy a poner, le voy a quitar los vidrios y le voy a poner resina a ver qué tal. No, yo pienso que se va a ver bien y pues va a ser más cómodo, pero vamos a ver más adelante. Y hay que limpiarle bien las patitas a la mesa también porque siempre si se cae algo, bota o les digo otra vez, agarra uno con las manos sucias. Una barridita bien, bien, bien por ahí y después una trapeada. No sé ustedes, pero a mí me encanta trapear. Cuando estoy trapeando quiere decir que ya casi acabo. No sé, ya es mi parte favorita yo creo. Aspirar, aquí ando tirando polvo y también me gusta aspirar y ver cuánta basurita voy absorbiendo durante toda, no toda la casa, pero como en pedacitos. Miren que según yo quería hacerlo en tres horas. La verdad me costó como seis horas hacer esto entre pausas, que los niños, que esto y que el otro. Sí, seis horas en total y eso que no terminé toda la casa. Miren, moví los sillones y encontré por ahí algunos tesoros, que una palomita, que unos monos, que esto, que aquello. Quité esas mosqueteras, se llaman, ¿no? Para limpiar bien, también aspiré porque luego hay como telarañitas o animalillos hay muertos que yo no sé cómo llegan ahí y se mueren de hambre, pobrecitos. Y hay que limpiar porque los niños tocan. Esa, la de a medias, no tiene esa mosquetera y esa sí la tocan y hay que limpiarla. Y ahora sí, quedó limpio esta parte por lo pronto. A ver cuánto dura. Esto no es limpieza profunda, muchachas, porque cuando hacemos limpieza profunda tenemos que tallar todo muy bien. Y ahí sí son más horas, más rato. Y no es cada ocho días, ya esa limpieza profunda es por ahí cada mes. O sea, tallar bien, quitar todo de los sillones, aspirar bien los sillones y todo. Entonces, tenemos papeles, cajas que llegaron, papeles que tenemos que organizar, dulces de los niños, papeles de los niños. Y allá es su cuarto de juguetes, pero pues lo extienden a toda la casa. Entonces, acá se tiran en esa alfombra, rayaron el pizarro y pues a ver cuánto tardan. Miren, este cuarto en un futuro me gustaría acomodárselos bien. Ya que estén más grandecitos, creo que aún están muy chiquitos y no se animan a venirse a jugar acá abajo. Pero acomodárselos como su playroom o algo así para que jueguen. Bueno, aquí ando acomodando estas cajitas que me acababan de llegar y para sacar la basura, ¿verdad? Y lo acomodar. La verdad aquí no me tardé mucho, era más lo que visual, contaminación visual que se veía. Pero realmente de volada acabé, nada más de una sacudida, todo ahí arriba. Y bueno, esto sí hay que sacudirlo seguido porque se llena de polvito. Aquí sí a cada rato ando limpiándolo y como es oscuro el mueble, se nota más lo sucio. No sé si les pase. Si tienen un mueble blanco, no se nota tanto, creo. Y bien limpiando el escritorio para ponerme a barrer y a trapear y a aspirar, que fue lo que hice. Aquí tengo un tapetito y también lo aspiro. Me puse a limpiar las sillas bien, pero creo que nada más se grabó esa y a la otra no se vio. Estaba limpiándolo y como es blanca, se nota más cualquier cachito de tinta o mugre o algo. Y aquí ando aspirando. Les digo que aquí no me tardé tanto, pero más que nada esto es mi ejercicio de cada semana, muchachos. No crean que es limpieza, esto es mi ejercicio. ¿Ustedes hacen ejercicio igual que yo? Díganme en los comentarios. Y ahora falta esto acá. Bueno, señoritas, muchísimas gracias por haberme acompañado a limpiar el día de hoy. Espero y la próxima me ayuden, pero físicamente. No sé qué. Muchas gracias, ojalá les haya gustado el video. No olviden regalarnos un like, me lo merezco después de mi sudada que me di, mi ejercicio. Y si Dios quiere, las veo en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!